En primer lugar, porque nos encontramos en los días previos al 4 de diciembre, que celebramos y conmemoramos como el Día de la Bandera, fecha marcada en nuestro calendario y que viene a conmemorar un hito en la lucha de los andaluces por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y también por la igualdad entre españoles. Un día con entidad propia, entidad propia como tiene el 28 de febrero, y que contará con una celebración institucional en todas las provincias de Andalucía y, por supuesto, aquí en Sevilla, en el Palacio de Santelmo, donde está previsto que cada año se curse invitación a alguna persona para que recite un elogio a la bandera de Andalucía, una iniciativa que va a abrir este próximo lunes la Bailaora Saravara. El acto va a estar presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, por Juanma Moreno, y contará con la Fundación Barenboin Saíd, con la participación de la Fundación Barenboin Saíd, y desde este 4 de diciembre será, además, costumbre entregar un busto de Hércules a quien haga elogio de la bandera. Como ven, se reviste al 4 de diciembre de la institucionalidad que requiere la defensa de nuestra bandera, la consecución de nuestros derechos y nuestra igualdad.